Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El 31 de marzo celebramos la fiesta de la Pascua, fuera Semana Santa, la última semana del mes de marzo. Al día de hoy han transcurrido 40 días. Los 40 días nos dice la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que Jesús asciende al cielo. Es la fiesta que vamos a celebrar este domingo, la fiesta de la Ascensión del Señor. En esos 40 días Jesús se fue apareciendo a sus discípulos y fue haciendo algunas manifestaciones de que realmente estaba vivo. Hemos celebrado durante estos 40 días lo que se llama el tiempo de la Pascua, el tiempo pascual, que está llegando a su fin. Llegará a su fin el día 20, el 20 de la otra semana, el 20 de mayo, con la fiesta de Pentecostés. Miren lo que nos dice la Palabra de Dios. Dice, después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de que vivía y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en la Sagrada Escritura, aparece durante 40 días, hasta el día de hoy, como estoy diciendo. Se le apareció a sus discípulos y les habló de la misión que tenían. Les habló del reino de Dios y dice, En una ocasión, mientras se estaban comiendo con ellos, se les apareció, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Le dijo, miren, en una ocasión el resucitado estaba con ellos. Y le dijo, miren, no se vayan de Jerusalén, no se alejen de Jerusalén porque se va a cumplir la promesa del Padre. La promesa dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Esperen el Espíritu Santo. Dentro de pocos días, dice Jesús, en lo que mañana, viernes 10, vamos a comenzar a prepararnos, según nos pide el mismo Señor, nos pide prepararnos para recibir el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que la nombramos cuando nos hacemos la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es Dios en nosotros, ¿no? Y dice, ese Espíritu Santo que dentro de pocos días les daré. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y él le respondió, no le corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre estableció con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Isamaría, hasta los confines del mundo. Recibirán la fuerza del Espíritu. Eso es lo que nos vamos a preparar. A partir de mañana comenzamos la novena al Espíritu Santo. El domingo 19 de mayo es Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50 días, los 50 días después de la Pascua. Hoy se cumplen los 40, el 19 los 50, los 50 días después de la Pascua. Por eso yo quiero invitarlos a ustedes, a todos, a la Parroquia San Pablo, todos los días vamos a tener a las 19 horas misa y novena esperando al Espíritu Santo. Esperando ese Espíritu que es Dios, ese Dios que nos empuja, que nos hace amar, que nos hace bendecir, que nos hace cantar, que nos hace proclamar. Ese Espíritu Santo que se mueve dentro de nosotros, como cantamos, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, yo espero, yo amo, Señor en ti. Es lo que Jesús nos promete en la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esperen y yo les enviaré la fuerza que viene de lo alto. Dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Y ese hasta los confines nos incluye a todos nosotros, a todo el mundo conocido. Acerquémonos a partir de mañana, viernes 10, a celebrar y esperar esta promesa de Dios. Estén en oración y esperen al Espíritu Santo. Y dice que dicho esto, este discurso que hizo Jesús, dicho esto, los apóstoles lo vieron subirse y elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos, una nube lo ocultó y el Señor desapareció y fue elevado y llevado al cielo. Esa es la fiesta de la ascensión que vamos a celebrar este domingo. Entonces, resumiendo, los invito. A partir de mañana comienza la novena de Pentecostés, la novena del Espíritu Santo. Todos los días tendremos la misa a las 19, misa y novena al Espíritu Santo. El domingo 19 es la gran fiesta, la promesa de Dios de enviarnos el Espíritu Santo. Los espero, si Dios quiere, el próximo jueves. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.